¡Arriba nomás! ¡Zupe! ¡Intento! ¡Zupe! ¡Intento! Ay, Diosito, que yo no daría Por olvidar la angustia del pasado Disfrutar nuevos deseos contigo Vivir todo tu encanto por el resto de mis días Tengo un diñerito listo y apartado Que hace tiempo tengo bien guardado Y es donde nace la ilusión Termina mi corazón con la dulzura de tus labios Sí, cariño mío Tú sabes que eres mi único secreto Déjame quererte, déjame quererte Mésame tu vida, regálame tu amor Déjame quererte, déjame quererte Si me das permiso, niña, todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy ¡Zupe! ¡Intento! ¡Zupe! ¡Intento! En mis planes tú eres mi destino En mi camino tú eres mi final En mi jardín eres la única rosa ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Que llena mi manantial Tengo un diñerito listo y apartado Que hace tiempo tengo bien guardado Y es donde nace la ilusión Termina mi corazón con la dulzura de tus labios Sí, cariño mío Tú sabes que eres mi único secreto Déjame quererte, déjame quererte Mésame tu vida, regálame tu amor Déjame quererte, déjame quererte Si me das permiso, niña, todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy Todo te lo doy ¡Zupe! ¡Intento! ¡Zupe! ¡Intento! ¡Suscríbete al canal!